Tras informar de la participación de los PZ Predators en el torneo nacional de primera división de fútbol americano este año, surge otra muy buena noticia para El Cantón. El entrenador Jesús Blanco confirmó en exclusiva la sección de deportes de SNSUR Noticias que la gran final del campeonato podría realizarse en Pérez Celedón. Actualmente ellos están tramitando algunos detalles para hacer este sueño una realidad. Estamos ahí con unos detallitos que si logramos un par de cositas ahí que todavía no podemos anunciarlas, si esos detalles se dan tendremos el partido de la final, el Super Bowl, Sarán Pérez Celedón, algo histórico, eso nunca se ha dado que el Super Bowl salga, que el Super Tazón salga del área metropolitana. Esta sería la primera vez en la historia que la gran final de fútbol americano salga del área metropolitana de nuestro país. Si logramos eso, Pérez Celedón se convierte y la zona sur se convierten en el epicentro del fútbol americano a nivel nacional este año, porque no solamente ese evento vendría, estamos hablando de la posibilidad de que venga un equipo de Panamá, tal vez venga un equipo de Nicaragua a jugar, tal vez traigamos un partido con la selección nacional a Pérez Celedón. El primer juego de los PZ Predators en casa será el 7 de marzo contra los Toros en el Polideportivo de Pérez Celedón.